La ciudad vieja El camino se hace a través de unas alcantarillas y estamos en ese punto, justo en el camino que lleva desde una zona a otra Nos abrieron la trampilla por aquí, así que... A ver, al agua Venga, nademos, sigue la ruta marcada hasta el sector cielo ¿Aquí puedo poner la linterna? Sí, si veo algo más Joder, hay muertos por aquí colgando y todo A ver... Esa es la tubería amarilla, nos podemos colgar Vale, hay que llegar hasta ahí Por favor, lo primero salgamos del agua Que tiene que tener... A ver... No sé muy bien dónde estoy A ver, espérate... ¿Dónde me he colocado? Ahí, eso es Vale Vale, la flecha nos lo indica, ¿no? Vale, hay que hacer un saltito Por lo que veo Vale, hemos llegado Y la flecha nos indica que es por aquí Joven Vale Me marca dónde estoy en el mapa, a ver A ver... Seguir... Tiene que ser por aquí, sí o sí Vale La flecha hacia abajo Y por aquí Intentamos mantener el camino despejado Pero podría haber algún infectado que otro No creo que eso te suponga ningún problema No, no te preocupes Pues sí, sí, hay algún infectado que otro A ver... Se ha cerrado A ver, ¿puedo llegar ahí? Sí Vale Ahí va Ahí he saltado mal, tío Pero... Ah, bueno, pero mira Puedo saltar desde aquí Eh... Escopeta de dos cañones Vale A ver, ¿puedo andar por esta barrita? Sí, despacio A ver, tengo petardos, ¿no? Vamos a lanzar un petardito ahí Bueno, y eso porque no flota Ahora Estaba durito Vale Cuidado A ver Fuera Qué pestosos son, ¿eh? No lo puedo disparar No tengo No, no lo puedo No, no lo puedo No, no lo puedo Vale, por ahí vienes, venga Genial Tranquilo, que estoy reparando Espérate un segundo, ahora Vale, esto se supone que tengo que saltarlo Podría tirar por ahí arriba ¡Hay un gigantón! ¡Anda! ¡Qué bien, un gigantón! Le he oído, por lo menos ¡Que os quemáis, hombre! ¡Que os quemáis! A ver, que no veáis Efectivamente, bueno, nada que no pueda remediar Fuera Bueno, a ti te voy a disparar a quemarropa ya Fuera ¿Ya? Vale Ahí no hay nada, con lo cual tiene que ser por aquí A ver Vale Sí, esto hay que ver, hay que abrirlo Eh, voy a usar Un punto de luz, que si no, no se ve ¡Bacho! Cabrón Casi me caza, eh A ver, el explosivo Ahora has dejado algo bueno, ¿no? Por lo menos 19 pavitos Venga 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 Para acá Se acabo, vale, despejado no? A ver, tenemos por aqui, un cofrecito de los que se abren bien, componentes químicos y café, condicion del rifle, genial, a ver que mas hay por aqui, mira, abrir cerradura difícil, vale, vamos a probar a la izquierda, a ver si hubiera mas suerte, vale, ya le pillo el punto, tengo pocas ganzúas, tengo que hacer eh, ahi esta, bolsa, cuchillo oriental, este es normal, este sera mas sencillito, a ver ahi, ahi esta, tenemos un pico antiguo, tenemos una bolsa, muy bien, mira, diario de marvin, mira, mas munición, munición de fusil llena, y un fusil, vale, ya esta? vale, tengo que abrir aqui, no se abre, a ver, por ahí tampoco, que salidas hay de aqui, no se abra esta tampoco, como coño abro aqui, a ver, pilas, que paquetitos, no me ha dejado nada por abrir aqui, no? vale, vale, tiene que haber una válvula o algo, algo que me permita abrir esa reja, a ver si, a lo mejor pegandolo en un cebollazo, ahi, ahi esta, hay que despejar eso, a lo mejor bueno, no, si, no hemos hecho nada, si, ya se que es por ahí, pero como? por ahí no puedo subir, hay que ver el agua que ha salido, aqui hay, aqui? esto es el sitio que luche, como cojones? A no ser que haya que disparar ahí Aquí algo se me escapa, chicos Si ya lo sé, que me pone 172 metros Pero por ahí no puedo tirar Vale, pues venga, demos la vuelta A lo mejor es que hay que buscar un camino alternativo Por aquí arriba A ver Claro, me indica la fecha, joder, no lo había visto Vale, a ver, se abre esto No Feo, es muy feo Nada más por aquí Joder, cómo está el agua, tío Está de color rosa, tío A saber qué producto químico le habrán echado ahí Vale, la tubería Puedo subir, puedo subir Puedo tirar para allá Y continuar para allá No, sí, porque yo he venido por ahí Vale Dejate caer ahí, muy bien A ver Dejate caer ahí Eh, no sé si llegaré con un salto No, no llego Pero tengo que atravesar eso A ver Miremos bien por aquí La tubería amarilla me permite llegar hasta allí Y llegar Vale, perfecto Venga, hay un cofre ahí Vamos a ver qué tiene Alcohólica Fija Vale A ver ¿Por qué demonios no te has agarrado? Eso es Se supone que debería llegar Hasta ahí Vale Ahora en la tubería amarilla Vale Y ahora ya pasó Eso es A ver ¿Qué hay en este cofre? Cuerda Café Muy bien Oye, ¿cómo voy de molotov? Por cierto Que son muy buenos Costa el molotov Venga Vamos a hacer tres Mire, tengo para hacer granadas también Y una bomba de trampa tóxica Tóxica de esas también Bueno De momento la vamos a dejar La bomba Por aquí Me ha vendido Me ha vendido El cabrón Vamos a ver Que me voy a encontrar Por aquí Me ha vendido El cabrón Hostia Me están disparando Tío Vale, vale, vale Están los hombres Venga, pasa rápido ¿Veis las balas? Como se meten por el agua Cabrones, tío Vale Ahora he hecho cuentas Con los hombres de raíz Coge aire No puedo llegar a ningún sitio Sí Ahora he hecho cuentas Con los hombres ¿Dónde están Esas sinvergüenzas? Estáis aquí Lo sé Aquí está la luz Vale Vale Veo luces por allí Vale Venga, ahí es viniendo Venga, uno menos Ahora sí Jodido No, jodidos Jodidos estáis vosotros Ajá Estáis ahí Jodidos Jodidos Venga Otro menos A ver ¿Quién está jodido? Jodido Toma Jodido He metido esos cometazos de cerca Y no le he hecho nada Ahora Estás ahí escondido ¿No? Cucu Vale Se acabó Bueno Sois historia Sois historia Es increíble A la gente que te traiciona En este tipo de juegos Siempre pasa algo Tío Siempre Siempre Inventario lleno Los rifles me los tengo que llevar Porque los pagan muy bien A ver ¿Qué me puedo deshacer? Por ejemplo Esto A ver Espérate Vamos a ver L3 de montar Sí 2010 203 Vale Los rifles me los llevo Que los pagan muy bien Estos tres por un lado Ahí había alguno más Me parece No, son munición. De aquí han salido estos golfos. Hay paquetitos, munición de fusil. Uff, no tengo mapa, no se muy bien para donde tengo que ir. Bueno, me indica ahí, pero... A ver, vamos a mirar por aquí, por si hubiera algún objeto guapo. Vale, me indica 90 metros para allá. Vale, vamos a revisar por aquí, a ver si hubiera alguna cosita. Interesante. Mira, un cofre. A ver qué hay. Y garrillos y café. Me voy a llevar también del botiquín las gasas que hay aquí. Mira otro cofre, genial. Plástico, necesito plástico para hacerme un espadón de esos. Excalibur, está genial. Vale, venga, pues yo creo que por aquí poco más. Vamos a seguir por aquí, a ver, por qué no lleva esto. Eh... Me indica como si hubiera que subir. A ver... Ah, claro, por aquí vine yo. Porque vuelve a tirarme el agua. Imagino que será... Está cerrado esto, a ver si puedo hacer algo. Cerrado. Pues... Por aquí tiene que ser entonces. O también está cerrado. Vale. Pues, pues, pues... Sube a coger aire. A ver, a ver, a ver. Se me ha debido pasar algo. Vamos a revisar. No te caigas. Vamos a ver. Algo se me ha debido pasar. Esta puerta... Ajá, es por aquí. Mira. A ver... Si es por aquí. Vamos a ver. Bueno, debe ser que sí. A ver. Anda. Vale. Uh, qué tranquilo está esto. Qué poco me gusta cuando está la cosa tan tranquila, eh. Vale. Mira, un móvil roto. Componentes electrónicos. Qué de cofres hay aquí, no? No sé. A ver este, que tiene mejor color. Pues mira, cuerda. Y café. Nada. Vale. ¿Y este? Ligarillos. Para vender. Vale. Creo que ya he llegado a la otra parte de la ciudad. A ver. Silencio. Te oído algo. Hombre de Rice. Hombre de Rice. Vale. Brecken. ¿Me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice. Y por poco, lo escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Troy. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Tengo que pasar por una tienda a vender porque voy hasta arriba. Vale. No puedo llevar más fusiles. Por aquí. Por aquí. Salir del edificio. Malditos salvadores. Los muy cerdos colaboran con Rice. Me emboscaron. Pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. En fin. Vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno. Es hora de echar un vistazo. Troy. Al habla Crane. ¿Me recibes? Crane. Qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con antaños alrededor? Las llamamos nuestra cuartilla. Vea si a ellas te estaremos esperando. Doctor Camden. ¿Me recibe? Aquí Crane. Camden. ¿Me oye? Crane. Sí, sí. Le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No. Aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. Viene para ti. ¿Para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien. Aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Muy bien. Pues se nos abre una zona nueva, amigos. Se nos abre una zona totalmente nueva, ¿vale? Vale, vale, vale. Bueno. Venga, vamos para allá. A la mañana. Eso. Luz apagada. ¿Qué hora es? Siete y cuarto de la mañana. Genial. Seguido. Hostia, aviones de combate, tío. Bueno. Vale, saliendo en zona segura. Tenemos que ir hasta las torres. Pues venga, vamos a ir saltando por los edificios. ¡Ey! ¿Dónde vas tú, torero? Vale. Vale. ¿Qué tenemos? No dice la dura normal. Abrámoslo. Vamos para la derecha. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos... 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 Alimentario lleno. Bueno, lo que tenemos. Es tontería que me dediqué. Escopeta de dos cañones. Cuchillo oriental. Vamos a... Machete caza es peor que lo que acabo de montar. ¿Qué tenemos aquí, chavales? Una plaza con una... Un chiringuito ahí. Tengo que atravesarla. A ver. ¿Puedo caer en la rueda? Sí. Vale. 41. Bueno. Echemos un vistazo. A ver. A ver. Aquí también lanzan... Por lo que veo, cargamentos de... Suministro, ¿no? Vale. Esas son las torres. Que tengo que cargar. Y de ahí, a ver. Eso es. Bien, bien. Siempre por los tejados. Es que es mucho mejor. Vale. Anda, mira. ¿Qué es esto? El señor corta y corre. Vale. Los edificios están comunicados por esta especie de pasarela de alambre. Bueno, de cable, mejor dicho. Vale. Estas son las torres. Genial. Zona segura desbloqueada. Muy bien. Vamos a conocer a Troy. A ver. Qué tal. Tiene pinta de ser maja. Por la voz, eh. Sí. Sí. El mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Eso es desafío. Ah, vale. Sí, eso es desafío. De momento no me hace ninguno. Troy te espera en la guardilla, dicho. Crane. Es un placer conocerte. Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven. Saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Estás buscando a Jade de Mar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade. Soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade. Soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane. Aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor. Escúchame. Verás. El Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual. Porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. Puto mentiroso de mierda. Jade. Jade. Mierda. Crane. La última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Vale. Hay que ir a la universidad, por lo que veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Puedo saltar desde aquí. Hacemos la locura de tirarnos. No, hasta allí no voy a llegar. No sé si voy a llegar. Caeré en el coche y me pegaron un telegazo que no. Parece que puedo subir un poquito más. Vamos a investigar un poquito más este sitio. A ver. No. Esto es una tirolina. Vale. ¿Dónde está nuestra amiga Jade? Jade, Jade. Ah, pues no está muy lejos. Vale. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar porque aquí hay ese oído. Mira. Están a puntito a bombardear la ciudad, ¿eh? A ver, ¿por aquí puedo bajar? Sí. Este es el informático. A ver qué nos dice. RISE ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de RISE para actuar de manera brutal. A RISE le gusta hacerse nota. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. Vale. Pues sí, hay que ir allí porque son puestos... La voy a aceptar, la misión. Pero vamos a seguir con la principal. Ya tendré tiempo de... A ver, por aquí. Aquí hay tienda, por cierto. Me dice que sí, que hay una tienda, pero está más abajo. Vale, aquí me puedo tirar. Vale, pero no. Quiero bajar a la tienda. A ver... ¿Por dónde bajo? Ah, por aquí. Vale. Se supone que hay una tienda... Más para abajo todavía. Me oye alguien. Soy Dawud. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me... Me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquina. Se lo suplico. Ayuden a mi hijo. Joder, el Dawud ya sabía yo que la iba a liar. A ver. ¿Qué puedo vender? Pues un montón de cosas. A ver, escopeta de dos cañones, 911. Pero la que tenemos nosotros... 911 también. Así que esta la vendo. H de hierro, 243. Es que teniendo el machete, la verdad, y la piqueta... Pues no me hace falta la hacha de hierro. Así que lo vendo. Y todos los rifles... A ver. ¿Me dan lo mismo por todo? No. Hay unos mejores que otros. Vale. Pues estos... Fuera. Mira, la dinamita esta es que al final no la he usado. Fuera, fuera, fuera... Me voy a quedar con el primero. Vale. 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 Comprar. Vale. 241. Mazo demoledor pesado. Machete de caza. Militar. Rifle militar. Es peor que lo que tengo. Lata... Munición. Yo creo que de todo esto tengo un montón. Sí. Vale. Vale. Pues ya está. Si no, vamos. No hay nada más interesante. Este niño... ¿Usted es Crane? Se parece a él. Sí, soy Crane. ¿Qué haces aquí, chaval? ¿Estás solo? Mi padre murió hace un par de días, pero me enseñó a sobrevivir. Señor, mi padre dejó unas cosas para Crane. Si de verdad usted es él y puede demostrarlo, se las daré. Vale. ¿Y cómo puedo demostrarte que soy yo? Salga afuera y demuéstreme lo rápido que es. Mi padre decía que no había nadie más rápido que Crane. Así que dese mucha prisa, señor. Curioso chaval este, eh. Bueno. Vale. Pues... 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 Puedo bajar por aquí, a ver. Bien. No usaré. Jeje. Mira. Desde aquí yo creo que ya. ¡Hola! Dale, gafo. Vale, a ver. La universidad. Jade, ¿dónde estás? Y el otro, el otro... A ver, ¿dónde está Dawud? Porque hay que ayudar al chaval. Vale, no está muy lejos tampoco, eh. Dejamos a Jade de momento y vamos a ayudar al hijo de Dawud. No por Dawud, sino por el hijo, eh. Vale, ahí están los dos puestos de raise. Vale, venga. Ahora vamos a buscar al chavalín. A ver... Tiene que ser... Un... Un apartamento de por esa zona de ahí. Venga. Por aquí. ¿Qué pasa? Adelante, Troy. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. ¿Has tenido una idea? Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade. A ver, ok. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados, ¿entendido? Siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. Ajá. Vale. Caramelos. Anda, caramelos. Vale. Recibido, entonces. Evitar a los infectados. Deja el cofre ese. Por aquí. Ahí va. Me he caído. Y me he matado. Mierda. Vale. 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 A ver dónde empiezo. Imagino que es la torre aquí al lado, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a repetir el salto. Esta vez con más altura. Os targazo son bestiales, ¿eh? A ver. Me vea Eso es A esta altura Me vale Vale, entonces se pase por allí ¿Qué dice? ¿Necesita los inhibidores? ¿Qué es tú? ¿Con tolaba? Destacándome Vale, venga Vamos por la parte de abajo Así veis más a fondo la ciudad Esta parte Bueno He ayudado a alguien Y no sé dónde está el alguien Yo creo que lo han frito los zombies Vale Pues nada Me voy acercando Adiós Un demoledor Hay escupidores también Uh, este Está muy blindado Este bicho Este bicho Está muy blindado Atrás Venga Venga ¿Quién se acaba como tu colega? Tienes que cortar las piernas Sin desgüenzas Bien, te he parado Vamos a ir subiendo aquí Y aquí reparamos el arma Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde está el vírico? Fuera Fuera Venga Ahí está el vírico Se va Mira como oscala Como un vampiro el cabrón A ver, ¿qué hace? Ahora Sube para ahora bajar Ven para acá Anda Pinta mona Sí Fuera Fuera Oh Dios Que me ha tirado este Vale Ahí hay Cositas Para hacerle explotar Vale Vamos a empezar tirando Un petardito ahí Hostia Un coche también me tira Cabrón Esta mala bestia está blindada Este hay que darle Con la piqueta Está durito No Este mejor Ahí Eso es Venga Lánzale Cuidado Que nos va a tirar algo A ver Ahí está Ya tiene El punto débil a la vista Vale Que viene un idiota por aquí Un idiota Que siempre Os tenéis que meter En todos los follones Ven para acá Ha fallado Chaval Ahí está Estás al aire libre Yo creo que ahora Ya se podía batir Con ¿Qué hace rebotes? Quieto Ahora Hacer puñetas Eso es Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay A ver ¿Qué tenemos? Ah, es verdad Que hemos conseguido Un punto de potencia A ver Golpe terrestre Vale Vale Con armas a dos manos Como por ejemplo La piqueta Dios Dios Qué bueno, tío. Vale. ¿Estamos calmaos ya o no? Los víricos sois muy pesados, ¿eh? Sois muy pesados, tío. Voy a recaner un trocito. Eso, hala. De hacer puñetas. Que veo un gigantón hace un momento. Ah, está ahí. Si disparo... ¿Eso le ha hecho algo? Fuera. Joder, no ha dado. Eso cabía cierto. Ven aquí. Vamos a pagar turo fraco broto. Vale. Por aquí. Que mientras estén pestoseando estos... Es que me salen por detrás, tío. No estoy pa' tonterías, ¿eh? No estoy pa' tonterías. Vale. ¿Ya? Increíble, tío. Sobrevive a eso. ¿Ya? Vale. El apartamento es aquella gira allí, ¿no? Vale. Bueno, vamos a dejar a gigantón este. A ver cómo subo allí. Y ahí la cuestión. Vale. Aquí arriba. A ver. A lo tenemos. Vale. Y ahí... Esto es. Esto es. Esto es. Por aquí. A ver. Vaya. ¡Hombre, damos! Vale. Increíble. Esta es por aquí también. Fuera. Vale. Ahora hay que buscar al niño. Sammy. Soy el señor Crane. ¿Estás ahí? Por favor, no me hagas daño. Por favor, no me hagas daño. La cosa es saber dónde está. A ver. A ver. Aquí. No. Por ahí es donde he venido. Por ahí es que no entre nadie. Vale. Sammy. ¿Dónde estás? Sammy. Aquí en este armario estás. ¿A que sí? Ja, ja, ja. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Tranquilo, chico. Se acabó. ¿Estás bien? Mi papá enfermó. Dijo que se estaba volviendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome. Dijo que si salía del armario me haría daño. Pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo porque él no recordaría que yo estaba allí. Tu padre te salvó la vida. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido, Sammy. Nadie pudo hacer nada por él. Ahora tengo que llevarte con tu madre. Ojalá hubiera podido quedarme con ella. Troy, aquí Crane. Adelante. Tengo aquí a un niño pequeño. Lo ha pasado muy mal. Le vendría bien un poco de cariño. Enviaré a alguien aquí en cinco minutos. ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta. Gracias, Troy. Esta Troy es buena gente, ¿eh? Vale. Bueno, ¿a qué niño está seguro? Porque no hay enemigos. ¿Vale? Voy a terminar de investigar la casa a ver si hay algo interesante. La puerta está cerrada con cerradura. A ver si es que hay algo. A ver, aquí tiene que haber algo bueno. Si no, no estaría esto cerrado con llave. Digo yo, ¿no? A ver. No hay nada, tío. No me lo puedo creer. Increíble, ¿eh? A ver. No, no hay nada, tío. Grabación. A un mensaje de voz. Vale, ahí nada. Este era el baño. Voy a cerrar la puerta. A ver, aquí en la cocina se llama algo interesante. Vale. Estoy cerca de una zona segura. Vamos a hacerla. Bueno, doy por hecho que al niño no le pasara nada. Por cierto. Me dice que aquí abajo... ¿Hay suministros? ¿Dónde están esos suministros? ¿Dónde están los suministros? A ver. ¡Pachá! Un supermercado. No, bueno, una tienda pero con un montón de pijadas, ¿no? Mira. Palva. Tienda energética. Tienda americana. Agua por aquí. Café. Alba. Un montón de cosas aquí, ¿eh? Plástico, qué bien. Plástico necesitaba. Mira, más plástico. Genial. Y más plástico. Estupendo, tío. Vale, y un idiota también ahí. A ver. ¿Dónde vas tú? Aquí están. Fuera. ¿Tiene más gente? Otro idiota. Vale. Bueno, ahora sí que lo hemos liado. Qué maldado. Jódete. Van a venir más imbéciles y no puedo hacer nada, tío. Bueno, mientras tanto voy a ir registrando la caja. Ya la he cogido. Ya vienen, ya vienen. No están ahí fuera. Vamos a usar esta misión. Ya no me he puesto así. Vamos a ejecutar la caja. No me dejan ejecutarle. Vale. Ajá, esa es la caja que me indicaba. Vale. ¿Qué ha pasado, chaval? Eso es. Espérate. Acabar con este. Por favor. Hostia, me metió bien, eh. Joder. Yo creo que no me ha llegado a dar ahí, eh. No me hagas trampas. No te metes tú en fregados, que ni te van ni te vienen. Vale. Ser puñetas. Eso es. Vale. A ver, la cajita. Cerradura normal. Perfecto. Vale, muy bien. Esto nos viene de muerte. Vale. Tenemos una zona segura. La voy a controlar en un momento. Eso va a ser... Ahí arriba. A ver. Vale. Sí, ahí está. Ahí viene de muerte. Una zona segura. Esto. Fuera. Ahí también es. Vale. Eliminado dos. Este se moverá. Vale. Ya está. Parece que sí. Vale. Ahora hay que conectar la electricidad, ¿no? Aquí. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué encerrona, tío! Nada más que no me ha pillado. Bueno, pues... Vamos a hacer el resto. Y ya está bien. Vale. Perfectísimo. Desactivar. Sí. Eso evitará que vengan más. Bueno, amigos. Pues... Buen sitio para dejar nuestro capítulo de hoy. Por cierto, ¿tú qué tienes? Traca. Traca. A ver. Ahí. Vale. Bueno, nada más. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y bueno, ya sabéis. Seguimos el próximo día. Vamos a... Misiones... Se ha querido ser un error el 9. Busca a Jade en la universidad y habla con ella. Muy bien. Aquí lo dejamos. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaos. 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 Cuidaos.